Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, quiero a través de este medio agradecer a todos los amigos panistas, a los simpatizantes y a la sociedad en general, el apoyo recibido durante el transcurso de la campaña que encabecé como banderado del Partido Acción Nacional. Esta responsabilidad me permitió visitar todos los rincones del Estado, conocer a una gran cantidad de personas, reencontrarme con amigos panistas y sumar esfuerzos de buena parte de la sociedad que incorporados en la propia plataforma, simpatizantes con las propuestas, nos permitieron ir reforzando el trabajo que alcanzó una gran cantidad de simpatías, de adhesiones y de trabajo conjunto que nos permitió irnos consolidando a lo largo de todo el Estado. Una vez definida y en la última etapa de la campaña, tú conoces que la valoración que hicimos ante la propuesta de la coalición Guerrero Nos Une, nos permitió sumar buena parte de las propuestas que en materia de desarrollo rural, económico, de apoyo a la mujer y de apoyo a los migrantes, de tal manera que con esta propuesta nos sumamos a la coalición Guerrero Nos Une, que afortunadamente resultó triunfadora en la última elección de gobernador, encabezada por Ángela Aguirre Rivero. Ahora, una vez concluida la etapa electoral, nos toca a los panistas, a los simpatizantes y a la sociedad en general estructurarnos de tal manera que podamos preparar el camino para lo que viene. Y este camino comprende una etapa de reclutamiento, de capacitación, de difusión de las propuestas del partido, de fortalecimiento de nuestros cuadros, de fortalecimiento de esos municipios en donde sabemos que podemos obtener triunfos con presidencias municipales o diputaciones. Y en razón de lo anterior, te invito a que te sumes al esfuerzo partidista. Te invito a que te agregues en las listas de adherentes o que te conviertas en socioactivo. Pero sobre todo te invito a que la participación política que impulsamos a lo largo de esta campaña la podamos consolidar. Es tiempo de retomar un trabajo que nos pueda llevar a mejores estadios como partido, como militante y como sociedad. Así es de que yo reitero el agradecimiento por todo el trabajo que realizaste. Me siento comprometido contigo y con la sociedad para continuar impulsando un trabajo partidista en beneficio de la sociedad que nos pueda llevar a consolidar el Partido de Acción Nacional y a llegar al poder en un plazo muy corto. Por último, decirte que la reacción de la población que se sumó a Guerrero nos une ante mi declinación estimamos que puede haber sido entre 5 y 6 puntos, pero que si le agregamos lo que esto definió ante la opinión pública que estaba dudosa por quién inclinar su voto, creemos que cuando menos son otros 2 o 3 puntos más, lo cual permite definir como algo muy importante la aportación que hicimos a la coalición Guerrero nos une y al triunfo de Ángel Aguirre. Estoy cierto que fue la mejor decisión y te invito a que ahora que concluyó la campaña redoblamos esfuerzos en beneficio del Estado de Guerrero, en beneficio del Partido de Acción Nacional y en beneficio de los municipios a los que pertenecemos. Muchas gracias.